bueno es tirar un volado a ver qué será un montón de peso no se retiraron la la luz allí dos luces andan bien preparado pero sí sirena pero bien y una gran sirena aquí atorada hombre pesca sirena el cerro quiere atacar hombre quiere sacar la isla de la plantasilla de acá denle pinta sirena denle pinta denle pinta denle pinta chula te luce esa déjela sirena déjela que vaya cuantos años desde el pescador usted catalino poquitos de los 12 tengo 33 va pues ya tiene poquito entonces nunca termina prendiendo el mar va no nada nada bien bien la hay cargada acá también hubiéramos echado los pescadores a la hilera poniéndolo allí que llegue una sirena y que me lo destraga en el lado de en dios alumbraron cuando me la puso primero ahí está hombre la quiere reventar le está la entrego allá hombre quisiera tener una casa dentro del mar jajajajajaja va si hombre con aire acondicional quiseva a vivir aquí dentro del mar de bala para pescar donde dice el hombre allí ahí esta hombre agarra pescado con ti queda bien hombre agarra pescado gigante que la tenía trabada hombre agarra pescado que no conoce un merito apá cabrilla hombre agarra una cabrilla por ser el primero tiene que poner una mordida hombre agarra pescado que no conoce cabrilla con sarampión lo vamos a dejar ir tal vez se va lo llame de fin sin nada ya va pero muerto no ahí se va a subir, saque el aire ahí primero auxilio por favor que le de respiración boca a boca pesca es pesca ahí como es que ni había sentido en Dios es el gran humero que entra ahí cabrilla hasta se asustó cuando la vio no este hombre aquí es perro para sueliar ya lo trae abajo va un parquito guachinango en el plato va ese pescadito frito agarraste no sé ve a ver lo vamos a mostrar aquí miren este este miren un parquito guachinango chulada de platillo rico de pescado aquí lo vamos a echar a la hilera ahí esta la pesca lo echamos a la hilera un solo lo que sea si pero digo yo que hay que echarlo porque no se que se ve ah pero el agua ahí esta sacamos el agua entonces aquí pongamos el agua entonces aquí pongamos el pamiento porque la pita que bonito puede ver muestralo no ya no ya después vamos a ramas si hay parquito aquí guachinango ahí es topelo no no que no tiene corazon de zancudo y usted no le ha puesto eso allí le agarré la pita la pita me traigo a él la pita me llevo a él si ahorita la llevo aquí le ha puesto corazón de pulver usted no le ha puesto de bocado eh le ha puesto calamar y a calamar no le tira ya le he puesto entonces no me traigo la pita si esto le han dado esto le han dado mal mal bocado le han dado esto y ahí viene no ahí viene solo de sol me viene ahí oh le saca el bocado va con eso agarra unos 3 mas no 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 sé que de acuerdo de quién tiene yo creo que quizás se ha agarrado pescado allí o la caña de él ya enróllela miren estos pescaditos fritos una chulada uy ya te ya te ya te ya te ya te ya te el más grande te lo venden a a nueve y algo de ese ese pequeñito te lo venden a cinco y algo caro el pescado le damos 15 dólares pero ya en Estados Unidos pero aquí llevas tus 4 dólares ah ahí está luego a cero hasta con la lengua de afuera lo trae a hombre no le gusta decir cuando agarra algo a hombre está calladito como no siente por esa gran caña para ir a agarrar velas que anda oh hombre saca la lengua el pobre pescadito no no aquí está ahí está ahí está a 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 el escote está bonito hombre, siete mares trae con la misma pescadita que trae la gran macarela no hombre, está bonito usted no quiere decir cuándo los trae no hombre, de hoy le voy a quitar uno para llevarlo para la casa es pescadito frito, prefiero comer un pescado de esos y no un dorado si hombre, hombre no agarrá nada hombre no agarrá nada, hombre no agarrá mentira, el otro hombre con la caña un hombre sacó una gran ancla uno pesa como de 60 libros pesca, pesca esperate, esperate que lo saque esperate que no puedo porque no sé cómo yo no miro nada, ¿y dónde está? ahí pasó dijo que iba a visitar a la orilla y iba a regresar hombre, solo agarrá el de abajo no, ahí cuando quiso agarrar el calamar, ahí le fue entonces no puede quedar sentadito ahí ahí viene ahí está, ahí está pero el de dentro lo tiene que caer se le fue pues la reventó está bonito el 7 de mar nada, es de media libra es que los poquitos jalan duro los poquitos jalan bonito oye la lengua del que es aladeño Dios mío sacando la lengua del tío no lo vas a tirar como en dios, pues muéstralo aquí a la cámara ahí está ese está nombre, está rico de platillo sí, hombre de afrito y ahí muéstelo pues aquí, ¿por qué no lo me trae? yumpa, yumpa, yumpa yumpa, yumpa, yumpa está bonito está bonito yo te lo pongo una mancuerna para la casa sí pescado de pesera y la carnadita ahí está ahí viene no, pero ya están bonitos ya y lunareos no agarran aquí bien, bien, callan allá ni donde hombre no le llegan, eh hombre, anda caña para ir a trolear vela y no lo sienten calamar, calamar, calamar calamar, calamar, calamar ahí va, ahí va, ahí va no, hombre, allá va, adelante ahí va, ahí va ahí va si te lo pides ahí uno de él ahí está ahí sí va creo que le llegó al hombre lo trae, no lo trae no, esto te digo bien, lo trae el profesional sabe que sí lo trae eso, calmate loca calmate sirena loca una gran estraba anda grande en día hombre relax hombre, hombre sentadito nada se boca mucho nada de andarse matando ahí está, mire le cortetea ahí sí, ve la dobla, la dobla, la dobla el gran marlin que trae ahí hombre, ¿dónde está? hombre lo trae ahí está, ahí está hombre, ahí está no, no, no crean no crean no, no ni lo había sentido y lo había sentido ¿eh? ya no lo tenía ahí, ahí, dale el del misil que le ayude ahí ahí está pues, para que no vean que no es mentira sí, hombre es del misil que le ayude ahí ahí anda con el gran misil en la mano ahi, hay algo que no está bien ven ahí la tortuga Le levantamos, llegaba aquí al otro lado Al otro lado va Quiratele eh Quiratele Quiratele vos Es que el mercante era un mercante Quiratele vos Quirate que no es Hombre desaparecido en el mar porque lo hallaron No lo hallaron Ya le va a caer en el anzuelo No, no Ah no hombre, les lo agarran a uno si quieres Ganas Son barbas para pelear Le llaman todo Si, son barbas para pelear Yo las he sacado en Los Ángeles, se me han pegado ¿Están? Ahí estás vivo Ya Echalo, pero ya Pues bien Dejo lado, ten cuidado que te metes dentro de la piel Y te va a caminar No, vacío no Va, ten cuidado Ten cuidado porque te metes dentro de la piel Agarralo bien Echa la tinta que tienes, te va a quedar manchado de por vida Ajá Si, mira Tatuado, tatuado Te vas a meter dentro de la piel Mira, mira Me mordió Mira Pesca 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 Ajá Ni voy a querer hacer Está matallando que también quiere que se vuelva Vamos a llevar un poño Pues si Como dijimos nosotros Para regalar, para comer, vender y regalar Si Hombre, es frito Miren 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 Ahí está la mancha Esperate Pero ahorita tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Esperate que aquel parquito ahí está Sí, voy a tener la panada por ahí Sí Es el rato Pero de agua va De agua De agua Hasta donde los acabamos los vendidos Si a las 12 los acabamos ahora los vendidos No, yo voy a tirar una cuerda también que no puedo estar viendo tampoco Dale, dale Dale Está uno No, pero vamos a ver que lo saque allí Vamos a ver que yo voy a dar uno de 5 libras y me va a haber llevado con todo No, yo lo estoy matando Cuida tiene de este lado porque Catalina tiene morano Él tiene la rueda Pero sabía ustedes que yo en lo oscuro es que llega esto Pipita en lo oscuro y ustedes llegan en la mera luz Cabal Cabal Esto es bombario Lo vamos a grabar para que le tragas un hueco y ir a pescar este marino si lo molesta este si este es malo lo agarra de pila calmate sirena ya no tiene la zuruga y dice que anda malo de un dente ahí está, allá lo tiene uy cuidado te lo puse ahí dale vuelta ah ya está bonito tripudio igual que yo está llega para allá agarró para allá agarró llegó la piñata algo hondo está hondo está hondo está hondo está hondo ahí está hasta la madre es catalino ahí pasaron Esta sirena aquí hay una fuente sirena mareada. ¿A quién le fue ese? Suyo. No hombre. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Te siento que ya te contesté ya. Y el peso una onza más. Ya subió de paila. Tiene 6 escamas más. Ya tiene el bigotillo ya ven negro. Vaya yumpa yumpa. Ahí está la pita verde quién. No es la pita de quién. No es verde. No es verde. Mira está bien. Este hombre amarrado lo tiene. Pero no como lo saco yo. Yo. Yo sé que es bueno. Dale, dale. Ahí está. Lo sacó yumpa yumpa. No. Espera yumpa no jales porque. No, la cuerda de aquel maile. Sí, él no la jale. Sí. 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 Ese está bonito. Ahí lo enseñan pues. Es que ya como que. Ya. Ya tiene bigotillo ya. Ya le salió la barba. Sí. Este creo que va a ser el mejor de todos los que han agarrado a ustedes. Sí. Ajá. No me gusta hablar mucho. Hay humildemente. Hay humildemente. Hay humildemente. Tranquilamente aquí. Hay humildemente. Hay humildemente. Hay humildemente. Hay humildemente. No va a salir con uno como el Dios que él no había sentido. Sí. Es que el señor no lo siente. Es que el señor no lo siente. Déjalele cada rato a él. Espérame Henry. No me dejale. Mira. Ah bien, está muy bonita. No. Muestro aquí. Hay humildemente. Está como el quintal. Están cayendo los parquitos locos. Ahí están cayendo. Bueno, porque cae en el anzuelo, ya vas a ver, día cuarto, día cuarto, el pezor se siente, el pechador sabe lo que cae, o si, oye, dijo aquel güero que traía boca, calmate sirena, oh wow, decía, mira, te lo voy a dejar aquí, para que miren el jalón que va a dar, de regreso para abajo, mira, en la punta de la caña, ay, bien, ya viste, mira aquí el jalón, está bien, lo está sacando allá, ve, ya viste pa, ahí está, si o no, si está más rosada la línea, a ver, que ya, Dijo que lo grabara, porque era grandecito, si, yo, bueno, el pechador sabe, al fondo de la línea, humildemente va, La tortuga no era con la tortuga, pero lo muestra, porque usted lo despeca y los tira allí, No, nomás, humildemente traemos un pezcadito aquí, como que sentimos así, un pezorcito diferente, Siente dos pezores, si, a los que he sacado, entiendo que es más grandecito, como le digo, el pechador sabe, y aquí no es de ajotarlo, como es, como es, o no se ajolote, como es, No se sofoque, no, no se preocupe que hay allá, o sea, que no se preocupe, que te armadona la cosa, Así que ya lo bonito este, y no sé por qué, o no, Está bien, ya está, ya está de dos, de dos, ¿Ah? De dos mismos, de plato, de plato, de plato, O sea, que el problema que este está más alimentado, está más grande que el otro, Bueno, se acabó la pesca, De parquito, señores, Salió allí, va, Si, cayeron, La tortuga, mira, Ahí están andando en tortuga, Y lo bueno es que, al con los calamars, Abrí allí a ver como, Maniobrero, Pero anda un montón de agua, No, pues sí, por tener rojito, Ah, con agua, Si, mirá como arrosó el pescado del clima, Mirá, porque aquí, Bueno, señores, Gracias a Dios que agarramos unos parquitos, Unas trolineados también allí, ¿Cayó algo, yumba, yumba? Ah, sí, hombre, Va, El más grande vos lo agarraste. ¿Contento de estar feliz? Ah, y que más queremos, necesitamos ser más felices. Usted que ya tiene una casa aquí, Con aire acondicionado. Mirá, Dios te dijo con quien lo vamos a mandar, Cinco días a hacer pescada con churela. Ajá, con churela. A churela le encanta andar aquí también. Amamos, saco. Oye, Cinco días dentro del mar, Sí. Con comida y cocina y todo. Bueno, señores, así que hemos terminado aquí, No olviden compartir, Dejar su like y suscribirse. De un barco grande. Y los vemos más adelante ahí. A ver qué es lo que hacemos más adelante. Enseñarles la GLED.